Buenas tardes, guatemaltecos que se encuentran en este momento varados en el aeropuerto de Costa Rica. Estamos aquí con el director general de aeronáutica civil, Francis Argueta. Como es de su conocimiento, nosotros el día de ayer tomamos contacto a partir de las 10 de la noche con algunos de ustedes y con nuestro embajador, a quien le pedimos que se apersonara directamente al aeropuerto para establecer contacto con ustedes y poderles brindar los apoyos que pudiéramos darles en ese momento. A partir de ese momento, estuvimos en comunicación inmediatamente con el director de aeronáutica civil, Francis Argueta, para iniciar las gestiones de apoyo que pudiéramos darle para tener un retorno lo más inmediatamente posible a nuestro país. El día de hoy estuvimos en seguimiento constante y permanente con nuestro embajador Mario Smitia en Costa Rica, con el embajador Emilio Arias, el embajador de Costa Rica en Guatemala, con Cancillería de Costa Rica, a quien agradecemos todos los apoyos y las gestiones que se han venido encaminando. Y hemos, hace unos minutos, terminado una conversación con el gerente de COPA para establecer las medidas y el apoyo correspondiente que nos van a brindar para el retorno de ustedes en un vuelo de COPA. Le voy a pedir favor al director Francis Argueta que les pueda dar los detalles de este vuelo. Bueno, como decía el señor Canciller, desde ayer muy tarde, en la noche estuvimos en contacto, tanto con el Canciller como con las diferentes aerolíneas, para saber realmente cómo poder traer y planificar un vuelo de rescate a nuestros con nacionales en San José de Costa Rica. Es importante darles de conocimiento que la prioridad número uno era y es que la aerolínea que los transportó hacia San José de Costa Rica y con quien originalmente se tenía el boleto hacia Guatemala pudiese hacer el traslado, por la razón de que de esa forma ustedes no tendrían que absorber ningún costo ya que ya tenían en mano un vuelo hacia Guatemala. Por esta razón, entablamos el diálogo con COPA Airlines. Definitivamente el obstáculo que se tenía para que COPA pudiese volar a Guatemala era el espacio aéreo cerrado. Sin embargo, nosotros hemos brindado todas las facilidades ya, todas las autorizaciones necesarias por parte de Aeronáutica Civil, por parte también de Relaciones Exteriores e incluso nuestro señor y de cuidando los detalles para que podamos traerlos en bien cuanto antes posible. Sabemos que se formaron también diferentes grupos tratando de gestionarse, lo comprendemos, es natural, gestionar vuelos adicionales o independientes. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que al no ser una aerolínea que los trajo a Costa Rica y que originalmente los traería a Guatemala, cualquier otra aerolínea va a absorber costos o va a contar con costos hacia ustedes. Lo que queremos evitar es eso. Así que rogamos que por favor tomen atención a los vuelos que nosotros ya tenemos programados en COPA Airlines que va a ser el día de mañana, el vuelo desde Guatemala hasta, desde San José, perdón, hasta Guatemala con COPA Airlines. Si pudieses, ministro. Muchas gracias, gracias. Se tiene ya el compromiso formal, oficial de parte de COPA de que el día de mañana a las 9.46 am estará saliendo el vuelo 1.44 del aeropuerto de Costa Rica hacia el aeropuerto La Aurora en Guatemala. Por lo tanto, ya damos por confirmado que el vuelo va a ser un vuelo que va a transportar a los ciudadanos que se encuentren varados en el aeropuerto Juan Santa María en este momento para que sean trasladados mañana a las 9.46 en el vuelo 1.44 de COPA. Por este medio vamos a seguir, obviamente, vamos a seguir en comunicación con todos ustedes y vamos a seguir también dándoles el apoyo a través de nuestra Embajada de Guatemala en Costa Rica y en permanente comunicación con él y con el Embajador de Costa Rica y Guatemala para brindarles algunos apoyos adicionales que se necesiten de aquí al momento en el que aborden el vuelo. Agradecemos mucho las gestiones que han venido encaminando, como lo han venido manifestando de parte del Embajador Emilio Arias, del Canciller de Costa Rica, de parte de COPA y también de parte de los Directores Generales de Aeronáutica Civil de Francis Argueta como también el de Costa Rica. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Quisiera aclarar, ministro, si tienes oportunidad, de este vuelo que hemos coordinado con COPA Airlines ustedes, con nacionales o atematecos que están en San José, Costa Rica, son 36 en total, tengo entendido, no tendrán que pagar ni un solo centavo debido a que ustedes ya tienen en mano un boleto. Si en dado caso, o como estaba sucediendo, que hay otras gestiones que están, algunos de ustedes, haciendo con otras aerolíneas, no podemos nosotros gestionarlo, no podemos ser responsables de la relación comercial entre un grupo de pasajeros con otras aerolíneas. Por favor, atiendan a lo que nosotros hemos ya coordinado para que ustedes vengan a San Huacá, Guatemala y que no tengan que pagar ni un solo centavo. Agradecemos de nuevo y estamos en contacto y vamos a mantener la comunicación, cualquier cosa, allá está nuestro Embajador que está permanentemente en el aeropuerto. Y muy buen viaje. Les esperamos acá pronto.